Con el hallazgo de al menos 20 bolsas con restos humanos, familiares de personas desaparecidas concluyeron este 3 de abril las labores de búsqueda en fosas en casas abandonadas del municipio de Tlajumulco, en el Estado Mexicano de Jalisco. Patricia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, uno de los colectivos de familiares que se unieron a esta actividad, lamentó que las autoridades demoren el levantamiento de los restos encontrados. El ocultamiento de cadáveres en fosas clandestinas dentro de casas abandonadas o bajo el cemento en lugares públicos como parques o banquetas ha sido una de las particularidades a las que los familiares se han tenido que enfrentar en esta entidad, líder en el número de desaparecidos con 14.918 casos. Esto ha obligado a los colectivos a solicitar el apoyo de la Fiscalía General de Jalisco para obtener los permisos para que el servicio médico forense pueda ingresar a las fincas a desenterrar y llevarse los restos humanos para su posterior identificación. Pero también ha dado una nueva perspectiva de búsqueda a los colectivos, quienes antes de llegar a Jalisco no habían tenido que buscar dentro de casas, sino solo en terrenos baldíos o fuera de las ciudades. En la primera búsqueda realizada a finales de febrero, los familiares encontraron 280 bolsas en diversos puntos de las ciudades de Tlajomulco y Tlaquepaque, en los que podría haber restos de hasta 81 personas que permanecen en el servicio médico forense.